Hola, buenas tardes, buenos días, estamos de vuelta. Vamos a continuar con la siguiente charla que será impartida por Pablo S. Milla Carmona. Antes me presento a mí misma, yo soy Dalia Rojas, soy postdoctorante en el Instituto Max Planck para Biología Evolutiva y formo parte de la Red Mexicana para Biología Evolutiva. Pablo S. Milla Carmona es investigador postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, donde estudia procesos evolutivos a distintas escalas desde un punto de vista morfológico y cuantitativo. Hoy Pablo nos hablará sobre la evolución morfológica en la transición entre micro y macro evolución. Les recuerdo que pueden postear sus preguntas en la aplicación de Q&A y pueden usar el chat para presentarse o socializar. A los tres minutos antes de que concluya tu charla, Pablo, te interrumpiré para anunciarte. Entonces, adelante, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Idalia. Yo soy Pablo. A ver si comparto toda la presentación. Soy Pablo de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET de Argentina y les voy a estar contando sobre lo que sería cómo estudiamos con el grupo de investigación al que pertenezco la evolución en la transición entre micro y macro evolución. Bueno, históricamente, digamos, el estudio de los grandes patrones que muestra la biodiversidad y su conexión causal con los procesos que podemos observar dentro de las poblaciones forma parte de lo que sería el estudio de la macro evolución y uno de los principales objetivos en biología evolutiva. Recientemente, el estudio de la macro evolución se ha visto fuertemente impulsado gracias al desarrollo de los métodos comparados filogenéticos, los cuales permiten poner a prueba hipótesis macro evolutivas de maneras muy sofisticadas y en grandes grupos de especies que han evolucionado durante varias decenas de millones de años. Es por este motivo que este tipo de estudios y, digamos, los que usan este tipo de metodologías está bastante de moda y por un buen motivo, pero en mi opinión no estarían agotando lo que serían las temáticas interesantes de estudiar en macro evolución. En este gráfico que les muestro acá, que está tomado del trabajo de Uyeda y colaboradores, este gráfico está mostrando más de 8.000 datos de divergencia morfológica en función de la duración del intervalo en el que esa divergencia está siendo medida. Y lo que podemos ver, el patrón que nos muestra el gráfico, es que para escalas de tiempo por debajo del millón de años, la divergencia morfológica no se acumula, sino que se mantiene confinada dentro de ciertos límites. Y es recién a partir de la escala de un millón de años que esta divergencia empieza a acumularse y ya para escalas de más de 10 millones de años, que son las que generalmente están involucradas en estos estudios comparados fitogenéticos, la divergencia se está acumulando de manera sostenida y marcada. Y la pregunta, que al menos a mí me surge, es ¿qué es lo que está pasando en esta franja de entre 1 y 10 millones de años que hace que el cambio morfológico deje de estar limitado y pase a acumularse? Mi propia investigación se centra en los patrones y los procesos que tienen lugar en estas escalas de tiempo intermedias, básicamente estudiando la relación entre la variación que se puede observar, la variación morfológica que se puede observar entre y dentro de especies cercanamente emparentadas. Así que, en lo que sigue de la charla, voy a estar contando sobre dos casos de estudio que representan intentos por abordar estas temáticas, utilizando ejemplos sudamericanos y aproximaciones tanto paleontológicas como neontológicas. El primer caso del que voy a contar representa la aproximación paleontológica y corresponde al estudio de la evolución de la ontogenia de esta imanela en el Cretácico Temprano de Argentina. Esta imanela es una trigonia, lo cual significa que, perdón, es un grupo que probablemente para los que no sean paleontólogos no les va a decir mucho, y eso es normal ya que las trigonias representan una fracción bastante marginal de lo que es la diversidad actual de bivalvos, pero antes de casi extinguirse en lo que fue el final del Cretácico, las trigonias fueron uno de los grupos más importantes de bivalvos, eran ecológicamente dominantes y estaban distribuidos por todo el mundo y, sobre todo, presentaban esta disparidad morfológica bastante impresionante. Esta imanela es uno de los linajes gonguánicos de trigonias más conspicuos, más reconocibles, veamos por qué tiene esta morfología bastante llamativa. El género habitó lo que fueron las costas del sudeste y sudeste de Gonguana durante el final del Jurásico y el principio del Cretácico. Nosotros, en particular, la estudiamos en esta región, que corresponde a lo que sería la región actual de Neuquén, en Argentina, y estudiamos a esta imanela en un intervalo de aproximadamente 7 millones de años que se desarrolla en el Cretácico temprano, aproximadamente 142 a 135 millones de años atrás. En este intervalo se reconoce la presencia de 7 especies y lo que a nosotros nos interesaba era caracterizar la ontogenia de estas especies para poder luego estudiar cómo evoluciona su ontogenia dentro del género. Así que lo que hicimos fue seleccionar 10 especímenes, 10 individuos por cada especie y para cada uno de estos individuos medimos la morfología en distintos momentos de su vida, en distintos tamaños. Esto lo hicimos siguiendo líneas de crecimiento y es lo que se conoce como datos longitudinales. Y estos datos longitudinales los analizamos con morfometría geométrica tridimensional y regresiones segmentadas y herramientas de selección de modelos para reconstruir lo que sería la trayectoria helométrica ontogenética de cada especie, es decir, el componente de la variación en la forma que está asociado al aumento en tamaño que se va dando cuando el animal va envejeciendo y va creciendo. Y lo que pudimos ver es que este género tiene una ontogenia relativamente compleja, en el que cada una de las especies presenta una ontogenia bifásica. Esto significa que la trayectoria ontogenética comienza avanzando en una dirección, desplazándose en una dirección a través del morfoespacio y en un momento se quiebra y gira y empieza a avanzar en otra dirección. Este es un morfoespacio común y corriente, así que acá vemos los puntos que representan las morfologías al principio, en el punto de quiebre y al finalizar la ontogenia. Este gráfico es lo que se conoce como un espacio helométrico, es una elaboración, es un poco más complejo que el gráfico anterior. En este caso cada punto representa no una morfología concreta, sino una transformación morfológica, que está asociada en este caso al aumento en el tamaño. Y tenemos proyectados en este gráfico las dos fases que recuperamos de las siete especies. Y lo que vemos es que estas fases están muy bien agrupadas. Tenemos en esta región del gráfico a todas las fases 1 y en esta región a todas las fases 2. Eso básicamente viene a significar que estas fases están muy conservadas dentro del género. Y lo que hicimos fue tomar lo que sería la transformación alométrica promedio de cada una de estas dos nubes de puntos, la amplificamos artificialmente y la aplicamos sobre una morfología neutra, que en este caso es la forma promedio de toda la muestra. Y así pudimos ver el cambio puro que implica cada una de estas fases. Y pudimos ver que la primera fase es una de cambio un poco más complejo tal vez, que podríamos caracterizar como de crecimiento crescéntico, en el cual la conchilla se va arqueando dorsalmente y va adquiriendo forma aproximadamente de media luna. La transformación de la segunda fase es un poco más sencilla y básicamente conlleva la elongación anteroposterior de la conchilla. Así que, con la ontogenia de cada especie ya caracterizada, procedimos a ver la manera en la que esta ontogenia evolucionaba dentro del género astimanela. Y para esto, realizamos una serie de comparaciones entre pares de especies que representan presuntos pares ancestro-descendientes. Y lo que hicimos en cada una de estas comparaciones fue ver si la trayectoria ontogenética de las especies que están siendo comparadas difiere y si difiere en qué punto de la trayectoria lo está haciendo. Y lo que encontramos es que la mayor cantidad de diferencias en los pares ancestro-descendientes corresponden a la primera fase, la fase más temprana de la ontogenia del género. Y luego se van volviendo más infrecuentes a medida que el crecimiento va avanzando, a medida que pasamos etapas más avanzadas de la ontogenia. Lo que nosotros pensamos que está pasando en este caso es que existe al principio de la ontogenia un periodo en el que la morfología es más plástica, es más maleable. Esto lo inferimos en base a la presencia de esta fase de crecimiento crescéntico, que como mencionamos antes, es un poco más compleja y requiere de una mayor flexibilidad en los patrones de secreción de la conchilla y que haría que alteraciones en el desarrollo temprano tuviesen más chances de producir un cambio morfológico sustancial que diese lugar a una nueva especie. Y a medida que vamos pasando a fases más avanzadas de la ontogenia, esta flexibilidad se va perdiendo y con ella la posibilidad de provocar eventos especiogénicos a partir de alteraciones del desarrollo. Hasta ahí el primer caso de estudio. Ahora les voy a contar el segundo caso que representa la aproximación neontológica a estas mismas temáticas que corresponde al caso de la evolución de rasgos sexuales secundarios exagerados en tiranos. Tiranus es un grupo de passeriformes, los cuales son uno de los grupos más importantes en cuanto a la biodiversidad, ya que son el grupo más diverso de aves, que a su vez son el grupo más diverso de vertebrados terrestres. El género Tiranus tiene un tamaño más modesto, incluye únicamente 13 especies que están distribuidas exclusivamente en Norte y Sudamérica y que tienen un origen, digamos, un último ancestro en común hace aproximadamente 5 millones de años. La mayoría de las especies que forman parte de este género tienen una morfología que podríamos llamar familiar o, bueno, normal, por llamarlo de alguna manera, sin nada muy estrafalario, pero el género sí incluye dos especies de tijeretas, Tiranus sabana y Tiranus forficatus, perdón, y Tiranus sabana, las cuales llaman mucho la atención, primero que nada por la morfología exagerada que tienen sus colas, las cuales son el resultado de un estiramiento, un alargamiento de las plumas externas de la cola, y por otro lado también llaman la atención porque se sabe que es una morfología convergente, es decir, ha evolucionado de manera independiente en distintos lugares del árbol evolutivo de Tiranus. Sabemos que estas morfologías de las tijeretas son el resultado de un proceso de selección sexual, pero también sabemos que impactan de manera considerable lo que sería la performance aerodinámica del animal. Es por ese motivo que la morfología de la cola, no solo de las tijeretas, sino de las aves en general, se ha estudiado y entendido como el resultado de dos procesos que están en equilibrio. Por un lado, un proceso de selección natural actuando sobre la cola en su capacidad de, en su calidad, perdón, de estructura que tiene una función durante el vuelo, y por otro lado la ya mencionada selección sexual que estaría operando sobre la capacidad de la cola para influir en la elección de pareja. A nosotros, en cambio, lo que nos interesaba un poco más era explorar cuál es la estructura de la variación morfológica que subyace a, que subyace y alimenta a estos procesos de selección, a fin de conocer un poco más sobre cuáles son las condiciones que promueven la evolución de estas colas tan, tan características. Así que, perdonen, con esto en mente lo que hicimos fue tomar una muestra de 280 individuos, todos individuos adultos, que representan una muestra de la variación intraspecífica de todas las especies del género, y cuantificamos la variación morfológica usando morfometría geométrica en 2D. Acá tenemos los morfospacios con la distribución de la muestra. 3D. Y lo que hicimos fue procesar esta información usando una combinación de métodos multivariados para extraer tres direcciones o ejes de cambio morfológico. En primer lugar, para cada una de las especies, estimamos lo que serían dos ejes de variación intraspecífica que corresponden al dimorfismo sexual, es decir, la diferencia entre sexos. Y por otro lado, lo que sería la variación olométrica estática, es decir, la variación en la forma que está asociada a las diferencias en tamaño, pero esta vez entre individuos adultos sin variación antogenética. Y por otro lado, también excluimos a las tijeretas para calcular lo que se podría llamar la dirección de máxima variación entre especies con colas normales, que es lo que tenemos acá. Y lo que encontramos cuando fuimos a mirar los resultados es que las especies con colas normales presentan una variación intraspecífica tanto de dimorfismo sexual como de alometría bastante reducida. Y, ah, una cosa que me olvidé mencionar, comparamos la orientación en el morfospacio de estos ejes de variación para saber si presentan una orientación similar o no. Y lo que encontramos en ese sentido, en este caso, es que los ejes de variación intraspecífica en las especies con colas normales están alineados el uno con el otro en la mayoría de los casos, pero tienen una orientación distinta a la del eje de máxima variación entre especies. Esto contrasta con lo que pasa con las tijeretas, en las cuales esta variación es bastante amplia y no solo está orientada de manera similar en el morfospacio entre sí, sino que además está alineada con lo que sería el eje de máxima variación entre especies que recordemos fue calculado excluyendo las tijeretas. Así que lo que nosotros pensamos que puede estar pasando acá es que este eje de máxima variación intraspecífica estaría representando una dirección de cambio que es recurrente en los eventos de divergencia entre especies dentro de lo que serían las dinámicas regulares del clavo y que la morfología de las tijeretas representaría una amplificación de estas dinámicas que es causada por la acción de un proceso potente como es la selección sexual alimentada por una fuente de variación biológicamente importante como es la ilometría y haciendo desplazar, desplazando la morfología de las especies que se van a convertir en tijeretas a través de una dirección de cambio que es preferencial durante la evolución del clavo. Así que ya para cerrar, un par de comentarios nada más. Creo que estos dos casos de estudio muestran que se pueden hacer, que hay cosas bastante interesantes para aprender de este dominio de fenómenos intermedio, siempre y cuando sepamos elegir nuestros casos de estudio y invitamos bien nuestro esfuerzo de muestreo y elijamos los métodos adecuados. También creo que muestra que se pueden hacer contribuciones relativamente interesantes, incluso cuando se trabaja con recursos limitados, lo cual es lamentablemente la situación de muchos de quienes estudiamos biología evolutiva en Latinoamérica. Y me parece que esto es todavía más importante de resaltar en el contexto actual en el que las diferencias económicas entre el primer y tercer mundo están determinando que se nos excluya cada vez más a los científicos de esta parte del mundo de las instancias de discusión. Por eso también son muy importantes este tipo de eventos. Y no quiero irme sin contarles que un resultado colateral de todos estos estudios que estuve contando es el desarrollo de un paquete de ERR, Morph Space, el cual tiene la misión de mejorar lo que serían las etapas de ordenamiento y representación gráfica de la variación morfométrica. Todavía no está enviado a CRAMP, pero ya está disponible acá en el repositorio público de GitHub. Así que si a alguien le sirve, a nosotros también nos sirve que lo usen. Ahora sí, muchas gracias y sobre todo a los organizadores de este evento. Muchas gracias Pablo por esta magnífica charla. Tenemos una pregunta en el chat de Edwin Castañeda. Nos menciona que trabaja con mariposas, pero desde un punto de vista ecológico quisiera saber si es posible la realización de este tipo de estudios morfométricos en las prolongaciones caudales de mariposas como los papilónidos. Tendría que ver el caso particular, pero supongo que sí. Supongo que con técnicas de morfométrica geométrica de contornos y ese tipo de cosas. No sé si responde la pregunta. Me parece que sí. Me parece que no hay ahora otra pregunta. Y quisiera saber si hay alguien en el... Sí, me parece que no hay otra pregunta en el chat y estamos justo a tiempo para continuar con la siguiente charla. Si no hay otra pregunta, creo que podemos continuar con el siguiente ponente. Muchas gracias Pablo por el esfuerzo y también por compartir el desarrollo del paquete en GitHub. Esperemos que lo puedan visitar. Quizá puedes postar el link en el chat para que puedan tener acceso a él. Gracias Pablo. Gracias.